Efectivamente, ayer iniciamos el proceso de vacunación de los docentes que trabajan en zonas rurales. Empezaron de forma simultánea 18 regiones en el país. El día de hoy y en los siguientes días hasta el 10 siguen aumentando el número de regiones. Solamente el día de ayer hemos superado los 2.200 docentes vacunados y esperamos continuar en ese ritmo en los próximos días hasta alcanzar la cifra propuesta por la Premier de alrededor de 200.000 docentes. Adicionalmente, hay muchos docentes que ya han sido vacunados porque le correspondía por el grupo de edad y es por eso que tenemos ya el estimado de 60.000 docentes más ya vacunados a partir de los 60 años. Esto nos coloca en una situación muy interesante porque en la medida que vamos avanzando, aún cuando no es una condición de apertura, es una condición que favorece la apertura más rápida de clases. Solamente en esta última semana se han abierto 1.800 escuelas más en las zonas rurales del país, con lo cual estamos demostrando que el plan diseñado en el Ministerio de Educación e implementado desde el 9 de marzo de este año empieza a mostrar que ha sido gradual, pero sobre todo seguro porque no hay contagios asociados a la asistencia de escuelas. En este sentido, vamos a poder, dadas las condiciones epidemiológicas, estar en mayor probabilidad de tener un inicio de clases presenciales para el próximo semestre, porque ahora estamos terminando este primer semestre, tanto las escuelas públicas como las privadas, en las próximas semanas, para tener la posibilidad de, respetando el plan elaborado, poder tener una apertura mayor en el siguiente semestre. Respecto a las medidas, hay dos medidas nuevas que hemos incorporado en relación a los riesgos sanitarios de las regiones. Estas dos medidas son que para los niveles de riesgo alto, por ejemplo, como el que se encuentra Lima Metropolitana y el Callao, el toque de queda se ha extendido hacia las 12 de la noche. Hasta ahora era a las 11 de la noche, ha pasado a las 12 de la noche. Y la segunda medida es que los domingos vamos a poder utilizar los vehículos particulares. Estas medidas son dirigidas a los niveles de riesgo alto. Por lo demás, las medidas continúan, como ya las conocemos, para los riesgos extremos, muy altos, altos y moderados. Tal como lo dijo la Premier, la buena noticia es que en este momento, por primera vez, no tenemos ninguna provincia a nivel extremo. Por lo tanto, podríamos repasar rápidamente las medidas del nivel muy alto. Yo tengo... ¿Lo tienen ahí? Sí. Acá está. Para atrás. Ahí estamos. En nivel muy alto, se encuentran en este momento las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Y recordar que tienen un aforo entre el 30 y 50 por ciento, dependiendo de las actividades que se realizan. Tenemos, además, restricciones los días domingo de vehiculares. Y, por supuesto, se siguen manteniendo los aforos en bibliotecas, en eventos, actividades, clubes, templos, como lo pueden observar. Esto no se ha modificado. Lo que se ha modificado en alto, tenemos ahora un grupo mayor de regiones, en las que se incluye Lima Metropolitana. Aquí es donde hemos hecho las modificaciones en las medidas. El toque queda desde 12 de la noche a 4 de la mañana. Y los domingos es posible el uso de vehículos. En moderado tenemos todos estos departamentos. En donde, como sabemos, las medidas siguen siendo las mismas. Y esperamos que, según vaya avanzando este comportamiento de la epidemia, podamos ir teniendo mayor cantidad de provincias en los niveles de riesgos mucho más manejables, como el moderado y el alto. Siempre y cuando las buenas noticias vengan acompañados de insistir en el cuidado que debemos seguir teniendo de lavado de manos, de uso de mascarillas, de distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones y hacer uso de los espacios libres. Eso tendríamos para informar, Premier. Muchas gracias, Ministro. Gracias.